Por el filo de mi cirirí, una luna bajó a pelar Farolito que alienta a seguir, pa' ganar dos monedas más Los compañeros se han puesto en la postura de que acá la empresa está deudando el salario ya del mes anterior y la total liquidación Y bueno, por el problema de que la empresa no pagaba como tenía que ser al día No se ponía con los ítems, digamos, por el ámbito ya de vía salarial, asesorio, digamos, de seguridad Y bueno, y muchas falencias que esto ya lo venimos viviendo hace años, no es de ahora, hace como dos años atrás ¿Qué es lo que están haciendo hoy aquí? Y bueno, nosotros estamos con el tema de Farolito en el sentido de los compañeros adentro que son estables Y el tema de movilizaciones Para que la empresa de una buena vez tome carta del asunto y lo diga cuando van a hacer Lo único que quieren los compañeros es que le digan qué día va a ser el pago El tema de liquidación y tanto de los salarios que están deudando Y el tema de ropa, leche, bueno, todo lo que se está debiendo ¿Cuántos son los trabajadores que están en estas condiciones? Alrededor de 460, 459 por ahí ¿Cuánta es la planta estable del ingenio? Es un porcentaje, qué sé yo, del 15%, del 10%, no más, capaz que 50 personas, estamos hablando ¿Se están quedando aquí en la puerta del ingenio? Así es, estamos cuidando por lo poco que queda, digamos, de alcohol, ya sea de azúcar En un sentido, es una garantía para el día de mañana que podamos cobrar realmente la liquidación Eso sí, bueno, se vamos turnando entre los mismos compañeros Vamos rotando para que la empresa no trate de sacar nada Para que el día de mañana no tengamos, para no cobrar nada, ¿me entiendes? Y bueno, ellos quieren seguir pagando así en cuotas O sea, tienen porcentuado, quieren seguir pagando, no en la totalidad Como nosotros pedimos, como realmente se tiene que hacer en todo el ámbito laboral Han hecho presente algunos compañeros de Cruz Alta, de acá, de la Citruvil Han tomado, digamos, el apoyo y más, han colaborado con alimentos no perecereros Para nosotros hacer la olla popular y una cosa así Y se están sumando y de aquí más, sí, vamos teniendo apoyo el día a día Poco más también llega la reflexión de los vecinos y todo esto De que el día de mañana, que si medianamente no se hace una reparación Como tiene que ser en el ámbito, digamos, laboral Y ya sea, digamos, institucional, digamos, de acá de la empresa El día de mañana se va a morir el pueblo, porque es así Alguno le habrá contado que cuando dentro a tomar Se me da por carajearlo por lo mezquino de mi jornal